... Tenemos la visita del profe Gustavo Bossio, quien nos va a contar un poco acerca de este boom de nenes que se están yendo a probar a diferentes clubes, gracias al excelente trabajo que se viene desarrollando en el Club Cusa desde hace mucho tiempo. Sí, bueno, ante todo muy buenas noches. Sí, bueno, en realidad son partidos que se van haciendo durante el verano, encuentros deportivos, los contactos por ahí que uno tiene y sobre todo del trabajo que venimos realizando durante tantos años y en virtud de los resultados y del esfuerzo de los padres que nos posibilitan viajar es que por ahí tenemos provinciales en la zona que también concurrimos y bueno, es ahí donde se muestran los chicos realmente y bueno, gracias a Dios tienen la suerte de que siempre en algún otro lugar, incluido en Salto, hay gente conocida de, digamos, de clubes de Buenos Aires de alto nivel y bueno, y nos llaman por teléfono para, bueno, para ver si podemos hacer alguna práctica con los chicos y bueno, en virtud de eso es que hemos este año para suerte de la institución que muchos de chicos se están yendo a probar o están practicando o están jugando en clubes de primera. Es una satisfacción, es una motivación, es sentir que todo el esfuerzo que se viene haciendo desde la escuelita aquella que se fundó allá en el Náutico, hoy tiene su fruto. Sí, sí, en realidad, gracias a Dios, ya hace varios años que venimos con un nivel de alto rendimiento como yo le llamo siempre o que lo que apuntamos, por ahí es muy difícil de hacérselo entender al padre que viene de otra, digamos, actitud respecto de la vida en cuanto a lo deportivo. El tema de fútbol es un tema como la escuela, yo siempre lo pongo como ejemplo, que no hay que abandonar ninguna ni la otra cosa y que hay que hacer esfuerzo más allá del entrenamiento o de la escuela, tener que seguir estudiando durante la tarde y tener que practicar también. Entonces, para llegar al alto rendimiento no queda otra que más estímulos semanales y más entrenamiento en la casa. Por lo tanto, bueno, nosotros tratamos de aconsejar eso, evidentemente hay gente que lo toma y hay gente que no, pero nosotros siempre en la escuelita de fútbol priorizamos de darle desde lo mejor e incluyendo al chico que también va por el amigo o por hacer algún deporte. Por lo tanto, conocemos nuestras limitaciones estructurales, institucionales, pero sabemos que el deporte, o sea, el fútbol es un deporte que se juega con una sola pelota y con dos arcos y bueno, y ahí está por ahí la mano de los profesores para tratar con la mayor estímulo posible y la mayor enseñanza posible. Para el chico que realmente sueña algún día con jugar en los clubes grandes de Buenos Aires o de Rosario, tener nosotros la conciencia tranquila que le hemos dejado más de un 60-70% de posibilidades que ellos puedan llegar. ¿Cuántos nenes hoy tenés jugando afuera de salto? Porque sabemos que hay varios que ya están en Lanús, hay otros que están dando vueltas por San Lorenzo. Sí, en realidad nosotros arrancamos bien ya de hace unos años, ¿no es cierto? En un momento estuvo Juan Cruz Marrezano en San Lorenzo, en Racing, estuvo un año ahí en la pensión, anduvo bastante bien, Matías Jofré que quedó libre de Banfield, pero estuvo todo el año pasado en Banfield, Esteban Mangieri que está en San Lorenzo y lamentablemente tuvo una rotura de legamento cruzado, pero yo calculo que a partir de junio ya, si Dios quiere lo volvemos a tener en las pistas, digamos, pero está en San Lorenzo, anduvo bien el año pasado, le costó un poquito la adaptación como es normal a todos chicos, sobre todo a la edad que tiene él, que es una edad que ya está en un filtro de primera y lo ha hecho muy bien, sobre todo la última etapa que es la que por ahí es la que más se nota y anduvo muy bien y bueno, lamentablemente las lesiones están dentro de las posibilidades del futbolista, pero bueno, todos los saludos para él y yo soy un convencido que técnicamente está muy dotado como para, con el apoyo y el entrenamiento de San Lorenzo para poder ser alguien que pueda llegar a una primera de San Lorenzo, espero que así sea, y bueno, Leo Jiménez estuvo en Central el año pasado y bueno, ahora quedó libre, lo tenemos de nuevo en Cusa, pero creo que son chicos de mucho futuro, categoría 96, y bueno, y después está Axel Luna, en categoría 2002, que está en Newell, que está fichado hace dos años y que está préstamo en Cusa, acaba de aprobarse otro año más que va a quedar en la inferior de nosotros, que va a jugar en la octava, pero bueno, en todos los encuentros que hace Newell, en Arroyo Seco, en Sunchales o en Rafaela, cuando participa en la categoría 2002, está tenido en cuenta, es un chico muy destacado en su categoría y esperemos que siga esforzándose, en realidad nosotros tratamos de apoyarlo en ese sentido y de que entrene con categorías superiores para compararse con allá, y bueno, y está muy bien, o sea, esperemos que el año que viene pueda incorporarse en la categoría de Newell, pero sabemos que es muy difícil, que es un plantel casi de 100 jugadores y que juegan solamente 25 o 30 en la lista y juegan 16, en realidad juegan 11 y 4 o 5 van al banco, así que lo de él es muy destacado, espero que siga esforzándose. Y bueno, y hay cuatro chicos que nosotros hicimos un provincial muy bueno en Argentinos de Rojas y estaba la gente de Central y Nanú y bueno, quedamos entre los cuatro mejores los dos equipos de Central, Nanú y nosotros, le pudimos ganar a Nanú 2 a 0 en semifinal y después perdimos la final con Central, pero bueno, ahí estaba Cerrizuela que coordina un poco la parte de fútbol infantil de Nanú y estuvimos charlando, mantenemos contacto medio fluido, ahora un poco con los padres y hay cuatro chicos que están practicando allá, que supuestamente esta semana se van a fichar en Nanú y bueno, estamos muy contentos de eso, o sea, realmente, si bien es cierto, Nanú cuenta con un potencial muy importante de cantidad de chicos de estructura, digamos, porque tiene A y B en cada división, participa en AFA, participa en Metropolitana, entonces por un lado es muy difícil jugar en el A, digamos, pero por el otro lado te invita a que por ahí estás en esos 100 chicos que participan permanentemente en una u otra categoría para ir progresando, sobre todo nosotros que nos posibilita que por ahí los chicos económicamente se hacen medio complicados, pero se hace el esfuerzo con los padres para que vayan, aunque sea una o dos veces por semana, como para practicar allá, entonces bueno, eso alimenta un poco a nosotros a trabajar, alimenta un poco a los compañeros a copiar un poco ese desarrollo futbolístico y la mentalidad del chico hace por ahí cambiar la mentalidad del padre, que debería ser al revés, pero es así, de hacer entender al padre por ahí lo que es allá, en cuanto al entrenamiento, en cuanto a la educación, en cuanto al estudio también, porque nadie deja de estudiar por el fútbol, pero bueno, gracias a Dios son cuatro chicos que hasta ahora, pueden ser cinco, que están tenidos en cuenta en un plantel de Lanú, categoría 2004, que es muy rico de jugadores, que tiene varios equipos, pero bueno, ellos están tenidos en cuenta. Realmente nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo y valoramos el trabajo que un día, cuando te empezaste a dedicar a esto, propusiste, mucha gente creyó en vos y hoy estás siendo uno de los formadores del gran semillero que tienes antes. Bueno, sí, muchas gracias por los elogios, pero bueno, en realidad uno no trabaja solo, vos lo sabés bien que ha ido mucho a Cusa o a Nauti cuando yo estaba, bueno, yo les agradezco muchísimo a los profes que nos acompañan, porque bueno, esto es una tarea muy difícil, y bueno, uno también por temas personales no puede dedicarle todo el tiempo que quisiera, y encima yo también viajo a Buenos Aires por ahí a llevar a los chicos, inclusive mi hijo también está yendo, pero yo más que nada es un poco es demostrar en los entrenamientos que se puede y en todos los torneos que hacemos o que viajamos tratar de llevar lo mejor de Cusa de acuerdo al entrenamiento de los chicos para que representemos bien a nuestra ciudad, no solo a nuestra institución. Y bueno, así que seguimos trabajando y los seguimos invitando que vayan allá a Cusa, ahora estamos trasladados completamente allá, donde por ahí tenemos, si bien hay un poquito más lejos a la gente del Colegio San José donde nosotros entrenábamos algunas prácticas, pero bueno, allá tenemos un poco más de espacio, más comodidades para desarrollar a pleno la actividad, así que bueno, por ahí también pasa un poco eso de que el padre se acostumbra por ahí a hacer 3, 4 cuadras y a veces ahora tiene que hacer, no sé, un kilómetro. Y en Buenos Aires todos estos chicos que yo estoy nombrando, por ahí viajan 2 o 3 horas para ir a practicar una hora y media a 2 a San Lorenzo o a Boca o a donde sea o a Lanús o a Central o a Racing o a Newells y bueno, y acá por ahí no queremos hacer 10 cuadras. Entonces, por ahí eso, ahí está la mentalidad por ahí del padre de tratar de ver realmente las condiciones que tiene el chico, las capacidades que tiene y hasta dónde podemos llegar. Por ahí en eso sí le podemos dar un consejo certero y de no equivocarnos tanto. Muchísimas gracias y siempre es un placer porque realmente al ver los frutos nos sentimos muy satisfechos de tener a alguien en salto como vos que hace tanto por el fútbol. No, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos desde ya y los invito por supuesto a seguir practicando que es la mejor forma de conseguir un objetivo. Es un objetivo más en la vida, yo lo planteo como un objetivo más como es el estudio, como es la terciaria, como es la universidad que van totalmente de la mano. Y bueno, nada, ojalá que el esfuerzo de los padres sirva realmente para valorar todo lo que están haciendo algunos chicos que ya están en el fútbol grande. Realmente hoy nomás a partir de las 12 con un grupo de padres viajamos a Buenos Aires a unas prácticas, mañana tienen partido, el sábado juegan en Cusa, o sea, tampoco imposibilita ni dejar una cosa ni dejar la otra. Ni tampoco es el que está en San Lorenzo o en Lanú, es más que el que está en el salto. Pero evidentemente en esas instituciones se entrena y se juega de una manera profesional. Así tengan 7 años. Muchas gracias.